El mayor Héctor Toro, comandante de la policía de Tuluá, se refirió a la captura del hombre que abusó de una niña de nacionalidad venezolana, que grabó el hecho con su celular. Realmente son noticias que uno no quisiera dar, porque nos hacen reflexionar sobre realmente si la sociedad está enferma, que ya llegamos al punto de atentar contra uno de los bienes más preciados, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese marco, la Policía Nacional logra la captura del señor Ignacio Angulo Hurtado, esa persona de 31 años, que de acuerdo a las informaciones suministradas por la misma víctima, se logró establecer que esta persona, utilizando un arma blanca, la intimidación y la fuerza, accede sexualmente a esta menor de 14 años de nacionalidad venezolana, sometiéndola a vejámenes y también utilizando un equipo celular para grabar los vejámenes que contra ella cometió. Esa persona fue llevada a audiencia de control de legalidad de la captura, la captura fue totalmente legal y esa persona fue enviada a un centro de reclusión.